Vamos a ver, vamos a desarrollar este determinante por la primera columna Entonces sería El menor que está en la posición 1,1 Más el menor que está en la posición 2,1 Más el menor que está en la posición 3,1 Pues me cojo y pongo Entonces si quieres ya te pones los signos, ¿eh? Yo hago lo del elevado a por... Si tú te quieres aprender esto Yo estoy totalmente en contra, pero si yo lo quiero aprender Entonces esto sería más, yo voy a poner más 1 Por El elemento que es de aquí, 2 Por taso, fila y columna Me quedaría 1,1, menos 1,1, 0, menos 1 Más, el siguiente es negativo Menos 1 Por el elemento que es de aquí, 1 Y ahora taso 1,0, 0, menos 1 Más, el siguiente es positivo 1,0, menos 1,1 Y esto sería 2 por Menos 1 por menos 1, 1 Menos 0, 1 Menos 1 por 1 Bueno, y voy a poner menos 1 Por 1 por menos 1, menos 1 Menos 0, menos 1 Más 2 por 1 por 1, 1 Menos 0, 1 Y esto da 2 más 1, más 2 Otra vez 5 ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? Gracias.